La empresa española Ispasat ha lanzado satisfactoriamente el Amazon Nexus, un nuevo satélite geoestacionario de alto rendimiento que ofrecerá, entre otros servicios, acceso a Internet a todo el continente americano, Groenlandia incluida. El satélite que cuenta con tecnología de filiales españolas se ha lanzado desde el cohete Falcon 9 de SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿qué es y para qué sirve el satélite español Amazonas Nexus? Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. El satélite de Ispasat Amazonas Nexus, con un día de retraso debido a las condiciones meteorológicas, surca ya el cielo. La nave alcanzará su órbita dentro de seis meses, previsiblemente el próximo mes de agosto, y lo hará a través de un sistema de propulsión eléctrica. Este satélite, además, es el primero del mundo que compensa la huella de carbono, provocada por el lanzamiento con la creación de un gran bosque. El proyecto de Ispasat comenzó en el año 2019 y ha contado con una inversión de 300 millones de euros. Jorge Alcalde es, además de periodista, el mejor divulgador científico de nuestro país. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer hablar contigo, ¿qué tal? En el Amazonas Nexus se trata de un satélite geoestacionado de alto rendimiento. Jorge, ¿esto qué significa? Bueno, que sea geoestacionario quiere decir que tiene una órbita que se empareja con la órbita de la Tierra, de manera que desde un punto de la Tierra siempre lo veríamos fijo. Es como si circula a la misma velocidad a la que la Tierra rota. Evidentemente va a mucha velocidad, pero al mismo compás que la órbita terrestre, que la rotación terrestre y por lo tanto siempre está sobre la misma zona del planeta. Está en concreto a unos 36.000 kilómetros de altitud y por lo tanto tiene una cobertura limitada a la zona sobre la que geoestacionariamente trabaja. ¿Cuáles van a ser las principales funciones que llevará a cabo o que se conseguirán con este satélite? Estos satélites tienen la función de servir de herramientas de comunicación, de conexión, sobre todo de conexión de señal, señal por ejemplo de internet o de señal de televisión, de audio y vídeo. En algunos casos son satélites de comunicaciones. En este caso, este en concreto va a dar cobertura a un área de la Tierra que carece bastante de cobertura porque son áreas donde habitualmente no se sitúan satélites geoestacionarios. Por ejemplo, Groenlandia o el Atlántico Norte, una parte del corredor norte del Atlántico o algunas partes del continente americano que no están bien cubiertas o que requieren más cobertura. Eso es lo que especialmente se va a dedicar este nuevo lanzamiento. Se va a poder consultar internet en los aviones que realicen volos trasatlánticos, pero además ha llegado a un acuerdo con las fuerzas espaciales de Estados Unidos. Este satélite se ha lanzado ya con el 60% de la capacidad comprometida. ¿Qué pasa con el otro 40%? Bueno, desde luego rentable ya ha sido porque si el 60 ya se ha comprometido, pero queda un 40%. ¿Se irá analizando su uso según se acerque el momento de llegar a su órbita? Bueno, o se pondrá en el mercado, a disposición del mercado. Ya se han llegado a estos acuerdos con empresas, con compañías concretas que han firmado acuerdos con Ispasar para cederles esta señal y por lo tanto eso ya rentabiliza el lanzamiento y quiere decir que tiene una viabilidad comercial. Pero todavía queda espacio para mayores servicios que vendrán con el paso del tiempo en función de dos variables. Una, que efectivamente se demuestre su eficacia y que esa posibilidad de transmitir a través de ese satélite es mejor, es más eficaz que con otros productos. Y dos, que haya contratantes suficientes que quieran hacer uso de esa capacidad que todavía queda libre. Esa era una cuestión comercial y una cuestión que se va llenando con el tiempo a hacer nuevos contratos. Oye, Jorge, cuando dicen que se va a poder utilizar internet dentro de los aviones, eso significa que se puede utilizar sin que estorbe al sistema de aviación. Porque siempre hemos tenido el miedo de que tenéis que poner todo en modo avión porque puede interferir en los sistemas electrónicos del avión. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, se va a poder volar tranquilamente sin tener en modo avión y con internet. Sí, de hecho ya algunas compañías ofrecen algunos servicios de internet limitados, no tan potentes como los que se pueden ofrecer con satélites como este. Por ejemplo, te puedes descargar algunos datos, puedes consultar correos electrónicos, se pueden hacer llamadas incluso en algunos casos. Aquí, con este tipo de tecnologías nuevas, incluso se podrán ver la televisión o descargarse películas. Un uso de internet más parecido al que hacemos en el suelo cuando estamos en casa. Y de manera totalmente segura. Siempre ha habido cierta controversia acerca de si realmente el uso de sistemas wifi o el uso de sistemas de radiofrecuencia, pues podrían interferir o no en los sistemas de aviónica, los sistemas de seguridad del avión. Había opiniones para todos los gustos, pero por seguridad se prohibía hasta ahora. Ya tenemos suficiente ancho de banda y diferentes frecuencias, diferentes celditas dentro del ancho de banda gigantesco que suponen las radiotelecomunicaciones como para que los aparatos del avión trabajen en unas frecuencias y los de comunicación en otras sin interferirse. Dentro de seis meses, Jorge, llegará a su órbita geoestacionaria si todo va bien. Y luego, ¿qué va a pasar entonces? ¿Va a seguir girando y qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que empezará a trabajar. En ese momento empezará a recibir las señales de los proveedores de servicio y a emitirlas a aquellos que hayan contratado precisamente esas señales. Por ejemplo, nosotros cuando en nuestra vida cotidiana utilizamos un servicio de un proveedor de televisión vía satélite, pues este proveedor de televisión lo que hace es contratar la existencia de satélites o poner los suyos propios en el espacio para que se garantice que cada vez que tú enchufas la televisión la señal llegue de ese satélite a sus repetidores y de esos repetidores a tu casa. Eso ocurrirá, igual que ocurre con otros muchos satélites que hay ahora mismo en la órbita geoestacionaria, pero solo para aquellas empresas y sus clientes que hayan contratado ese tipo de servicios. ¿Se puede encontrar algo por el camino, Jorge? No, de momento está en una órbita suficientemente baja como para que no se encuentre... A ver, evidentemente nuestra atmósfera de vez en cuando es penetrada por meteoros, pero eso es muy complicado. De momento no estamos lanzando al espacio exterior un aparato, sino que lo estamos haciendo en los márgenes de seguridad de nuestra órbita geoestacionaria. Si es verdad que en el futuro algunos expertos dicen que si llenamos demasiado de aparatos esta parte de nuestra órbita, podremos llegar a tener algún problema. Por ejemplo, el lanzamiento masivo de minisatélites en la órbita geoestacionaria, pues ya está provocando para los astrónomos la dificultad de ver el cielo correctamente, o interferencias con fenómenos que parece que pueden ser meteoros y realmente son satélites pequeños que se lanzan en enjambre. Estos pequeños desperfectos o efectos secundarios de la tecnología van a seguir produciéndose, pero está todo muy controlado. Además de todo lo que va a aportar este Amazonas Nexus, principalmente al continente americano y en las relaciones de negocio con nuestro país, se compensarán las emisiones de carbono de su lanzamiento con la creación de un bosque. Nunca se había tenido en cuenta el cuidado del medio ambiente en este tipo de lanzamientos, ¿no, Jorge? Bueno, de esta manera sí, tan evidente, posiblemente no. Aunque sí es verdad que ya la inmensa mayoría de los proyectos tecnológicos, al menos en el mundo occidental, ¿no? Lo que se adelantan desde Europa o desde Estados Unidos, tienen también su declaración de impacto ambiental. Y evidentemente sabemos que lanzar al espacio tecnología es costoso, es contaminante y, aunque no sea de manera directa plantando bosques, siempre se cuida de alguna manera que la declaración de impacto ambiental también supere los estándares en los que el mundo occidental quiere desarrollar la tecnología. Digo el mundo occidental porque todos sabemos que China, por ejemplo, que es un gran lanzador de satélites también, pues tiene otros parámetros y no se fija tanto con el medio ambiente o en el medio ambiente. En este caso, afortunadamente, también es otra parte del proyecto intentar compensar o evitar el impacto contaminante que tiene este tipo de tecnología. Con este lanzamiento tan exitoso, España refuerza su posición en la industria aeroespacial, principalmente Ispasat. Jorge, ¿esto es marca España? Refuerza porque efectivamente no es el primero y hay otra serie de satélites que cumplen funciones similares en órbita. La tecnología, buena parte de ella, pues está construida también en España, no solamente la gestión. Sabemos, hemos incorporado tecnología nuestra a la exploración espacial de una manera ya más convencional, más habitual. Nos faltaría quizás entrar en el mundo de los lanzamientos, no tener que depender de tecnología como en este caso de SpaceX, de Elon Musk o tecnología estadounidense o rusa, pero sin duda la carrera espacial cuenta con un actor, digamos que modesto todavía, pero cada vez más importante que es España. ¿Cuándo se podrá decir, ya para terminar, Jorge, al 100% que este proyecto es un éxito? Yo creo que ya es un éxito el lanzamiento. Esperemos que la normalidad y la estabilización en órbita y cuando se comiencen las emisiones serán siguientes pasos, pero ya es un éxito el hecho de haberse podido lanzar y de haber participado en esa parte del negocio de las telecomunicaciones que supone dar cobertura a zonas de las que todavía no llega mucho la cobertura. Es decir, de haber conseguido, pues, popularizar, no, pero universalizar, mejor dicho, la cobertura a Internet y a los medios audiovisuales, pues ya es un éxito de por sí. Ojalá el éxito sea creciente, pues consiguiendo que ese 40% de capacidad se llene y que puedan haber nuevos lanzamientos, porque quiere decir que el negocio es fructivo. Pues, Jorge, alcalde, periodista y divulgador científico, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre. La empresa española Ispasat ya tiene su Amazonas Nexus en órbita. Tardará seis meses en llegar a su destino y punto exactos para comenzar a ofrecer todos los servicios que ha contratado principalmente el continente americano, desde conexión a Internet hasta servicios para el ejército. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias por ver el video.